Tú eres mi destino y no te imaginas Lo que yo bendigo a Dios porque quiso disponerlo así Tú eres mi destino y no tengo miedo de afrontar contigo Las adversidades en el porvenir Tú eres mi destino, bendito destino Y si me ofrecieran riquezas y gloria Renunciando a ti Sin vacilaciones Yo respondería Prefiero la muerte a la gloria inútil De vivir sin ti De vivir sin ti Tu eres mi destino, bendito destino Y si me ofrecieran riquezas y gloria Renunciando a ti Sin vacilaciones Yo respondería Prefiero la muerte a la gloria inútil Tú eres mi destino, bendito destino, bendito destino Tú eres mi destino, bendito destino, bendito destino